Bueno, a ver, voy a tratar de hacer un comentario genérico para poder contestar la avalancha de agresión, de repudio, de no comprender, de pensar que estoy diciendo otra cosa con este tema del aborto. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que la manera en que es visto por la sociedad en Occidente, sea en la Argentina que en otros países del Occidente, el aborto es el resultado de una evolución social que viene trayendo el Occidente hace mucho tiempo, donde ha actuado el movimiento del feminismo, de la moralidad institucional de la ley, y cómo se castiga la sociedad y la debilitación del padre en el cuadro legal de la tutela de la familia. O sea, venimos a, o sea, quizás estas tres cosas que dije no lo explican bien, pero lo que quiero decir es que hace mucho tiempo que venimos debilitando la presencia, la interacción, la perspectiva hacia el hombre. El hombre se está convirtiendo en una persona funcional, donde el Estado es el que gobierna, es el que manda, y viene o castigado, viene debilitado, viene numerificado. Algunos piensan que esto es una cosa así, esotérica, conspiratoria, idealista. No, 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 esto es muy, muy real. Es cómo hemos dado forma al pensamiento hacia las personas a través de la educación social, de las ideas civiles, de las ideologías que venimos propagando, e instruyendo a las sucesivas generaciones a pensar con respecto al hombre, con respecto a la mujer, a los niños cómo tienen que ser criados, etc. Entonces, cuando llega el momento del aborto, bueno, se crea en un occidente, en una sociedad donde ya el padre es secundario. O sea, el padre tiene, no tiene, me da risa porque las mujeres, las verdes o, no sé, ciertas feministas protestan del patriarcado. Si el hombre no tiene ninguna autoridad. El hombre tiene poder en cuanto al mundo corporativo, institucional, administrativo, gobernamental. Pero en realidad, en la sociedad, al padre, al hombre se lo viene pateando desde, o sea, el divorcio. O sea, los chicos van con la mujer, después se trató de moderar un poquito eso, pero básicamente está igual que como era hace 30 años, donde la mujer es santa, para ella van los niños, y el hombre no importa, el hombre que pague, que pague por ayudar a mantener con dinero, como si el dinero pudiese sustituir la necesidad que tienen los niños de formación, de desarrollo. El desarrollo psicológico de los chicos, o sea, creer en vos mismo, en lo que sos capaz de hacer, en tu conducta hacia la sociedad, un montón de cosas del desarrollo personal, vienen formados por la fuerza y la influencia del padre. Y no es una cuestión de contenido, de educación, o sea, de que la madre le puede enseñar tantas cosas. Ambos padres le pueden enseñar tantas cosas. Pero ante las partes más esenciales del desarrollo personal, y ante lo que son las áreas de comportamiento personal, y responsabilidad, respeto hacia la sociedad, lo que es posible, que no siempre podés tener lo que vos querés, respetar a los demás, o sea, un montón de cosas vienen directamente, son directamente resultado de la relación del padre con sus hijos. O sea, es todo un tema muy, muy amplio. Bueno, y cuando se trata del aborto, o sea, está eso por un lado, lo quería hacer corto este video, pero no hay manera de... Eso es lo que quiero decir. Este tema no puede tratarse nada más que de que sea legal o que no sea legal. O sea, el aborto es algo que tiene, es como una cosa que está en el centro con un montón de planos que llegan a él de distintas proveniencias. O sea, está el aspecto biológico del derecho, o sea, el padre tiene derecho, así como el hombre visiona su nación, quiere algo para su familia, desea que algo ocurra en su sociedad. O sea, es también su proyecto, no se puede deslegar y justificarlo de maneras banales, que el padre ya hizo demasiado, y decir estupideces que justifican que se desconecte y se haga ausente al hombre de la situación. No, es también el hijo del hombre. O sea, queremos hablar biológicamente y físicamente de la configuración social, es el fruto de la especie, es el fruto que nace de los dos géneros. No sé, en el momento... A ver si se entiende. Es tan sencillo de entender, en realidad. El niño es un fenómeno que ocurre en una... ¿Cómo se dice? En un cucúspula, no sé cómo se dice en castellano. En un huevo, adentro de uno, puede crecer obviamente en ambos cuerpos. Uno es el cuerpo que crea el fruto de la especie, pero no lo hace sola. La mujer, si no fuera por el hombre, no sucedería el bebé. O sea que hay una relación que no solamente es física, química, biológica, los genes y la... del DNA, todo viene... Hay una conexión, o sea, ese es dinero del padre puesto en la panza a la madre, biológicamente hablando, genéticamente hablando. Pero además hay toda una cuestión psicológica que fue creada por la evolución de relación y de apego, o sea, de posesividad, de un montón de fuerzas naturales. No son ideológicas para juzgar. No son cosas que debemos juzgar si están bien o están mal. Existen por un motivo que mantiene todo, mantiene la sociedad... O sea, es impresionante. Realmente a mí me deja atónito ver el nivel de chiquelinada y responsable insolencia que hay en decir esto no vale nada, esto significa esto, te lo digo yo y basta. O sea, ¿qué me importa lo que es la naturaleza? Es un nivel tan increíblemente absurdo de comprensión y de lógica sobre este tema que no se sabe ni por dónde empezar. Ni por dónde se puede empezar a explicar, a corregir. Es una cosa impresionante. Yo no sé, o sea, hay 30.000 zonas de donde acercarse a... No es propiedad privada de la mujer el bebé. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió la idea que ahora, porque haya ocurrido como haya ocurrido, ese bebé está en la panza de la mujer? Por los hombres, por un hombre, por varios hombres, por el propósito de los hombres de una sociedad, pero es para la sociedad ese bebé, ¿no? No le pertenece a ella como algo que puede hacer lo que quiera, como si fuera un grano que se lo puede sacar cosméticamente, o como si fuera una inversión donde ella fue la que puso el dinero, por lo tanto lo puede liquidar. No, es una cosa mucho más compleja y maravillosa en cuanto a su tridimensionalidad. Es algo que de repente hace presente ambos géneros durante nueve meses, la aparición de un nuevo ser humano, y viaja dentro de la panza de uno de los dos géneros. No es una cosa que se puede mirar como un artefacto físico que vos de repente aplicás lógicas y decidís, yo los quiero matar, y si se me ocurre a mí, basta. No es así. Es una cosa, o sea, no se puede creer hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, ¿qué tengo que explicar? O sea, ya es más largo de lo que quería que fuese este comentario. ¿Quieren entender lo que...? Bueno, podría expander, si realmente hubiese hecho mis apuntes, explicar esto en todas las zonas distintas, en que siempre tiene que ver con ambos géneros. A lo que voy es que hay una situación que hay que resolver. No es por caso que es tan controversial, que los Estados Unidos vienen discutiendo, se decidieron por 20 años a tener aborto, y ahora de vuelta están con eliminar el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué no nos preguntamos por qué será? Esa es otra cosa que cuando hay controversia, la homosexualidad es lo mismo. honremos, demos valor a otra gente. Esta no es cuestión de buscar los equivocados y separar la sociedad, porque es lo que siempre el mundo ha hecho. Es buscar quién está equivocado, quién no pertenece, quién hay que culpar. No, si a otro ser humano se le ocurre espontáneamente, yo no estoy de acuerdo, es otro ser humano que pensó para el mismo propósito de vivir, con el cual estamos pensando nosotros, una idea contraria. O sea que hay que siempre escuchar, porque no es una cuestión democrática de escuchar a los que se oponen, o a los que, no es una cuestión ideológica, política, que hay que, una construcción de orden civil que hay que respetar. No, esa idea existe porque en efecto de otro ser humano vendrá una consideración que los demás omiten. Por eso existe ese principio político democrático civil. Porque una sola persona no puede saber la realidad completa de 7 billones de seres humanos. No, son otros que se acuerdan de algo, ven otro aspecto, entienden otra cosa, la viven de otra manera, por lo tanto aportan una perspectiva que los demás olvidaron. Por eso es necesaria la inclusión de la oposición, no para ver quién tiene razón y ganar esa batalla. Esto es de lo que tiene que salir la Argentina. No, está totalmente metida en la batalla de opuestos. Y vienen los estados, esto no sé si lo creó Estados Unidos con su obsesión de ganar y que los dos partidos políticos, los únicos del universo que pueden existir. Pero no, un gobierno falla y necesita varias perspectivas políticas, varios partidos políticos para que finalmente, a ver si lo podemos hacer un día un gobierno que no cree pobres, no cree... Pero el ser humano viene con ideas que no permiten ni siquiera ver estas verdades porque se creen cosas como que cierto número de gente está condenada a perder, a sufrir, a ser criminales y esta es la desgracia a la cual vivimos. El mal, el mal tiene que, va a existir siempre. O sea, es una idea... No queremos asumirnos como entera, un entero organismo que genera su propio mundo. Por algún lado, hay otros que están diciendo, no, uno crea su propia realidad y tus ideas positivas generan... Si vos pensás bien, cosas buenas vendrán a vos, ¿no es cierto? Está este New Age, esta idea de que uno... Y sin embargo, no lo aplicamos concreta y lógica prácticamente a la civilización humana. Nosotros creamos todas nuestras controversias, nuestras ignorancias por lo que educamos a los demás, por lo que otros han educado a esa otra gente a crear. Entonces, quiere decir que se trata todo de educación y entender las cosas bien. Pero nunca vamos a llegar a eso si pensamos que los que se oponen a nosotros hay que destruirlos, son los ignorantes. O sea, nunca la Argentina ha estado tan... tan mala, tan agresiva, así a buscar quién es el idiota, o sea, es una cosa terrible. A lo que voy es que en el tema del aborto, obviamente, pero más que obviamente, el elemento faltante, si uno se aleja un poquito y mira todo, el divorcio, la situación en distintos campos sociales, en distintos países, un montón de cosas, te das cuenta que lo que le falta al aborto, quizás sin ir a todo ese panorama, pero pensando nada más que en la situación de los embarazos no deseados, el hombre. ¿Dónde está el hombre? Ni siquiera se habla de estos hombres que causaron supuestamente los malos violadores, estos hombres ausentes, porque la mujer no hace nada equivocado, según el criterio femi-argentino del aborto. No, ella pobrecita, no, le pasa todo a ella, ¿no es cierto? Bueno, ya que le pasa todo a ella, ¿dónde están estos terribles hombres? Hay un motivo por el cual le es tan fácil a la mujer tomar estas mujeres, digamos, este grupo de mujeres, decidirse por su derecho a abortar. Y es que precisamente el hombre desaparece, pero el hombre desaparece de la situación, no porque el hombre sea nada en particular, pero porque tenemos una sociedad desmasculinizada, tenemos una sociedad donde el hombre ya no es más el que de repente, vos veías en otras situaciones, en otras épocas, cuando había un problema en un barrio, todavía hoy es así, pero no lo vemos como, parece ser que no nos damos cuenta que es el orden natural al cual siempre llama, nuestro comportamiento siempre llama. Cuando hay un problema en un barrio, bueno, los hombres se juntan para reparar esa calle o para acabar con esa situación de criminalidad o lo que sea, o sea, la ausencia, ahora me perdí, voy a tener que pausar porque me perdí. Bueno, esto es todo un tema muy interesante, hay tantas cosas, tantos temas distintos que, pero básicamente, lo que estaba por decir era que, precisamente, como lo natural, la manera en que está formada la especie, es que hay una responsabilidad mutua, o sea, cuando la mujer se queda embarazada, naturalmente le sale a ella, no por ninguna lógica civil ni idea educada, sino que lo primero que va a ser siempre, no importa en qué mundo esté existiendo, va a ser, va a pensar al papá, o sea, porque no es solo mío el bebé, es mi papá, eso es algo que va más allá de la ideología, es algo que, a lo cual debemos conformar nuestra comprensión de la sociedad, no podemos usar nuestras ideas sociales para tratar de rediseñar la especie humana, el cuerpo, la fisiología de la sociedad, entonces, si la mujer se permite hoy, decir, yo tengo el derecho de hacer lo que quiero con este embarazo, será seguramente porque también el hombre lo permite, o sea, el hombre dice, bueno, ¿por qué llegamos a ser así? ¿por qué es que llegamos a asumir? ¿Vos ves, por ejemplo, las discusiones, escuchás las discusiones de aborto típico, en donde sea, y vos lo que ves es mujeres que tienen muchas ideas, muchas broncas, muchas afirmaciones con enfatismo y pasión y una convicción absoluta y ves los hombres que están así, están así, miran, no dicen nada, y por ahí hay uno entre, qué sé yo, uno entre cinco, ponele uno entre diez, que toma la postura de la mujer porque se cree que es un ex moderno y que en efecto tiene razón todo lo que dice, son una, son todos los hombres una porquería, son culpa de ellos lo que les está pasando, pero en realidad lo que más caracteriza el lado masculino es yo no me meto, y ese yo no me meto es el resultado de la sociedad que hemos creado, creado, la sociedad que hemos creado, o sea, hemos hecho una sociedad donde nos castigamos, no nos vemos como las víctimas, o sea, metemos gente presa que, a la cual le culpamos de todos los males de la sociedad, no nos damos cuenta, educamos a nuestros niños a ver violencia, a robar, a reírnos de los ladrones, y después cuando van a robar los metemos en la cárcel, o sea, no somos una humanidad, no hemos logrado a un ser, una humanidad que es responsable por la educación de su propio ser, o sea, nos educamos de una manera y después nos castigamos por hacer lo que le venimos enseñando a esa gente, o sea, sí, es mucho más complejo que esto, hay gente que el sentido común, la resiliencia del sentido común hace que la mayoría de la sociedad, no obstante, los mensajes ridículos que mandamos, educamos los valores y las debilidades en las cuales crecemos, de todas maneras, hay un campo mayoritario de razonabilidad y sensatez en el vivir de la mayoría de la gente, pero el tema central es que tenemos una idea de castigo y de punición que viene es antiguo, o sea, viene también de la impotencia en aplicar y ejercer siempre a una escala grande mucha inteligencia social en las ciencias humanas hacia la nación, hacia el funcionar de un país, entonces es mucho más fácil directamente buscar el culpable y meterlo en la cárcel. pero bueno, entonces básicamente lo que estoy diciendo ya sé que me fui por las ramas pero básicamente lo que estoy diciendo es que si el hombre vuelve a ser parte de ese embarazo, de ese feto, de esa cigota, de ese momento de sexo, de ese deseo de aborto, si vuelve a ser una parte el 50% y ya no está más ausente a lo largo de ninguna fase de ese embarazo, de esa concepción, de alguna manera o sea, van a haber nuevamente dinámicas que va a haber que un poco obligarlas porque claro, nos hemos acostumbrado a ser viciosos, caprichosos, superficiales como sociedad occidental, entonces la mujer tampoco de repente si vos le decís ¿por qué tengo yo que? ¿por qué tengo yo que? a buscar al hombre o sea, que hay un montón de cosas que hay que volver al origen y hacer que, bueno, está bien, no prohibir el aborto, eso es lo que yo estoy diciendo, no prohibir al aborto, pero si hacemos que el abortar requiera siempre el compromiso de ambos y que no sea una actividad como si fuera descartar un pucho en privado, a escondida, sin que te vea nadie, fácil y gratis, sino que sea un proceso en el cual tenés que, si bien íntimamente con tu privacidad y todo lo pesado y lo doloroso que puede ser un tal episodio en tu vida, que te tenga que acompañar siempre ese hombre, o sea, ¿qué pasaría si la ley lo viera de esa manera? no por un motivo de castigar, de responsabilizar a nadie, no, porque al estar configurada de esta manera socialmente el comportamiento de esta actividad, de esta fase, de esta experiencia, digamos, al estar configurada de esta manera socialmente, va a hacer que la sociedad inmediatamente empiece a educarse distintamente con respecto a, inclusive, por ejemplo, ¿por qué un hombre viola? un hombre viola porque está enfermo, bueno, tiene un montón de problemas, no se sentió, va a obligar que la madre lo quiera, bueno, lo que sea, pero, uno de los componentes es también sabe que, total, si quedó embarazada, puede ir a esconderse, desaparecer, que la mujer va a tener que, se va a encontrar en una sociedad que no espera responsabilidad del hombre, sino que espera que ella haga algo con respecto a ese bebé y que haga o que no haga un aborto legal, que exista o que no exista legal, pero el hombre como quizás sabe que él va a poder zafar, no somos una sociedad musulmana, donde, por ejemplo, el padre, o sea, ¿dónde está el padre? ¿Qué le pasó a esta mujer y dónde está el hombre? Es lo primero que dirían en un país musulmán. O sea, esta mujer está embarazada y quiere una, no llegaría nunca a estar sola en un aborto porque el hombre es una parte, un componente fuerte de esa sociedad. Pero, para dar la idea, o sea, que si tuviésemos un requisito, nada más que mirando biológicamente en cuanto al diseño social de la especie, que ese hombre, o sea, que el gobierno corresponda, la ley corresponda a la parte también psicológica y biológica y también de derechos de ese hombre, por más que haya, lo haya hecho como lo haya hecho. No importa que lo último que haya querido en su vida es que esa chica quede embarazada y que se pensaba que, o sea, eso no puede existir. Tiene que, ese hombre tiene que haber existido en una sociedad donde si llega a ocurrir un embarazo, todos van a esperar de él que se presente. Entonces, al tener una sociedad así y que luego, bueno, si deciden, estaríamos hablando del peor de los casos, pero hagamos de caso que es una cuestión de sexo fácil y que ninguno de los dos son gente malísima, pero tampoco pensaron tener que iba a quedar embarazada y cueste de repente esa chica volver a encontrar a ese chico porque se conocieron en la playa, en Mar del Plata, qué sé yo, pero bueno, habría una manera si el Estado dice nosotros te lo pagamos todo, pero se tiene que firmar también el hombre, bueno, sería una, habría en la sociedad de hoy seguramente una resistencia, pero, lo lamento, tiene que ser así porque tenemos que volver a poner la sociedad al centro. Entonces, no obstante, sea legal y médico y bien asistido y todo lo que quieras el aborto, al ser una configuración civil que requiere la presencia del hombre para las distintas fases, médica, legal, todo, quizás del padre, no sé, pero distintas, o sea, hay que tener el concepto correcto y después ver cómo se hace. Traería una sociedad donde ocurren menos abortos y eso es lo que queremos. Queremos una sociedad donde no se termina en una situación que la mujer no va a querer ese bebé y idealmente una sociedad donde los hombres tampoco quisieran que un bebé nazca sin un padre. Lamentablemente, nuestra sociedad hoy es lo opuesto de eso. Los hombres es todo asunto de los chicos y de las madres y de esas mujeres y vivimos como si fuésemos no, no somos, no estamos integrados como los dos géneros que constituyen el único ser humano. Estamos hechos así en este momento, como lo quieras imaginar y tenemos que volver a ser los dos géneros de la especie y para hacer eso por lo menos empecemos a, estamos en un momento crítico, estamos justo en un momento sería trágico que la Argentina no aproveche este instante para poner enseguida la piedra en el lugar justo y bueno, después todos los demás problemas relacionados a esto que estoy escribiendo de la sociedad occidental se pueden ir ajustando, acercándose al centro, vistos correctamente, etcétera, pero sería un pecado que justo en la primera piedra que es la gestación, la concepción del ser humano, ahí pongamos la piedra en el lugar justo y crear una ley de aborto que continúa a hacer que sea ausente el hombre, que no se hable de él, que no tenga nada que ver, sino que se piense solo en términos de la mujer y cómo se trata de la mujer, si se la apoya, si es fácil, si no es fácil, o sea, todas esas ideas siempre ausente al hombre y no se habla siempre de los dos géneros con respecto a ese embarazo, o sea, al padre, sería un pecado que no aprovechar la oportunidad en la cual se encuentra el país en este momento. de los dos géneros y no se trata de los dos géneros